siga hablando automata le entra santiago matías luego de que santiago matías a los poques ganas el premio de youtube del año muchas opiniones a favor y en contra han sugerido al igual que como pasó cuando fueron cuando fueron las nominaciones aunque el conceso casi casi general una semana después de los premios soberanos es que se lo merece sin embargo hay uno que si le ha molestado el premio y es el comediante fue automata quien explicó su gesto cuando vio que a los poques fue premiado y su enfático diciendo que no debió otorgarle el premio porque promueve los antivalores señor es tan querido que era ese humorista bien ese caballero todo el mundo lo quería como humorista bien todo el mundo activo automata sacó una película todo el mundo para el cine yo me iba a dormir de que llegaba al cine a película y qué pasa él como que se ha llenado de odio con otras personas no tanto con un santiago matías sino como que se ha metido en lo que no le importa muchas veces y a veces se le queda grande a los moristas a los artistas tiene suele quedar yo nunca he visto a raymond y miguel en unos chimes así no bien lo que pasa de que fue automata ahora quiere pertenecer a la sangre azul tú me entiendes según él fue acogido a la gente ya lo respeta entonces él quiere ponerse en ese nivel y denigrar a los muchachos de barrio de la manera que lo está haciendo tú me entiendes ella es de barrio pero ahora él quiere está en una posición donde no salió porque lo están aceptando como personas recordemos que fue automata en un momento fuera denigrado morenito mayor arito pero ahora está en la sociedad de los sangre azul y ese tipo de gente ahora él está de su lado tú me entiendes está como tú que te está colando y camila y yo lo que creo que es lo que ha de buscando sonido con cualquier tema que pueda acaparar miles de view porque él sabe que mencionar el nombre de alofoque es un tema para el sonar solamente menciona otros porque la mano de los focos que está haciendo youtube y promocionando la música de los urbanos me entiende ahora él lo que sabe que si le tira a los foques tiene un grupo de fans a los foques para atrás que le va a responder claro entonces es para él buscar sonido porque parece que ya la risa no está dejando si ahí está el vídeo de la reacción de fa automata en los premios cuando se le entregue el premio al ofoque los gestos como que me dice dime y eso él se para que lo colgó que él lo hizo claro sabe que lo iba a grabar porque sabía que alofoque iba a ganar ese premio sí que lo colgó que hay que hay que recalcar que santiago les respondió con ese vídeo está dolido está dolido fa automata algo le hizo santiago matías que él de un momento porque el programa él no reaccionaba así lo de la checha pero ahora lo hace desde luego va carilla fa automata porque tiene dos caras sí yo le tengo dos mascarillas está apagado apagado que está que amigo mío nos topamos allá y hablamos pila como si no hubiésemos conocido 10 septiembre allá le cayó una vez hasta cuando miguelo también ahí fue la enemistad de él y yo ahí fue la amistad de fa automata y yo en cuanto nosotros como todo el mundo sabe apoyamos cuando miguel valerio estaba detenido por la canción esa lo ticto y la cosa y él se puso a estar opinando como siempre usted tiene que hacer comedia creo que usted hace exactamente no porque son profesionales de verdad que están en su área no necesitan detalles de gracia también la gente se le ha quitado un poco el deseo de vela porque en otra también para mí que ellos están buscando una nominación en institución que es para regir las cosas en espectáculos públicos que lo nombren ahí porque ellos de comediantes pasaron a queretá y tirándole a toda la cosa de los medios está pasando por dios son farandulero son farandulero de la comedia es así es así yo creo que tiene ello que mejorar eso porque la gente se va a desencantar él tiene una película ahora mismo y pan de baja señores nadie está haciendo caso la película de foto mata yo no sé que esa película ya tienen el dinero garantizado con el porciento que las empresas de vengan de los impuestos para pagar sus esa película a ellos le importa que vaya la gente o no señores le vamos a hacer una llamada porque hay que estar velando pendiente esta situación a las autoridades con la fortaleza duarte kosovo deben estar velando porque hay una tensión muy fuerte tanto adentro con los recursos como los guardias afuera debemos la autoridad de que estén pendientes nosotros vamos a estar velando cada segundo para que no pase más de ahí y ya eso tenga otro norte y que paguen y que paguen y el que entró toda esa arma de fuego para allá tienen que buscarlo son los que diques atención fiscalía atención la procuraduría prisiones atención todo el mundo ten pendiente la fortaleza duarte y cuidado si sacan esos precios que son días que no tienen que ver con ese problema que eran presos que estaban acostados igual que nosotros y quieren venir a cambiar el macorizado el macorizado tiene que quedar aquí en su pueblo lo que son de lejos que tienen que irse a su cárcel de lejos para que también a la la familia se le haga fácil llegar ya ya saben señor